Bienvenidos a una nueva visión de Maestro Navajas Hoy con el profe El Gordo Arranqué por el otro lado Hola El Facu Navajas ¿Qué hace Lamonte? Flavio Mendoza El hijo del gordo Ese fue el peor Pero yo les tengo fe a esto Yo no sé, una dupla muy rara Son muy divertidos ellos No sé si van a concentrarse o no sé Son un lindo junte muy gracioso Pero hay que ver si el Demen en su vida se puede tomar algo en serio Y Luquita que no se distraiga Porque hoy igual se la van a vivir Se hacen los boludos que joden Van a querer cortar bien ¿Luquita está entero en la facha? ¿Te gustó desde hoy que llegó que estabas pa, pa, pa? Porque estaba tan entero Se puso lindo ¿Por qué no le comés la boca de una? ¿Yo te paso el número si querés te echamos ya? Pasa que mamá se va a enojar Yo creo que hoy va a haber una muy buena atención al cliente No sé por qué Olo re pelotudeando Olo re pelotudeando Al más no poder Luquita y Rodríguez y Demen de adelante por favor Ahí está Luquita ¡Tiwia! Miren la facha de este tono ¿Cómo estás? Y también está Demenze que bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces querido? Yo nunca corté el pelo en mi vida ¿No agarraste ninguna máquina? ¿Literal? Me lo hizo el peleado Estoy fundido hace 3 meses Aprendé a usar una gorra imbécil Vamos Vamos, carajo Nunca, nunca corté el pelo en mi vida Demen vos ¿Agaraste alguna máquina? No, yo lo molesto que eso Una vez en un programa suyo le hice un desastre a carrera Pero un asco a carrera No sé si se acuerdan Te quise hacer algo y no Ah, creo que vi un click una vez ¿Puede ser? Sí, fue un desastre El Demen tiró cualquier canal en su story ¿Cómo se llama este canal? Ah, navaja VIP Y yo puse navaja shop ¿Qué hago ahora? ¿En qué quilombo me metí? Bueno, guacho Estamos re tryhard guacho ¿Esta es su barbería? Tengo tutoriales ¿En serio? No, no Amigo, esto es una compañía de barbería Donde hoy se la tienen que vivir por 40 minutos Me parece mucho, pero pasan al toque No es nada De hecho, vos venías a cortarme el pelo en mi casa estas 3 horas Amigo, ¿cómo se llamaría su barbería? Uuuu De los dos Eh, Luquitas and Friends De pelos De pelos Sí, sí No sé si hiciste de pelos No, no De pelos barber shop Ustedes son pro ¿Viste que las barberías ahora tienen el coso yankee en la puerta? ¿El cilindro este? El cilindrito Eso Se lo tatuó el mogulico Ahora Pero es nuevo A mí me gusta, pero es algo que es Le di como mogulico a mi papá Sí, no Yo intenté hacer todo lo posible para seguir Yo cuando iba a la peluquería de chico había aprovechado a uno para ojear revistas hombres y demás Un momentito de pornografía y demás como para uno Primero vamos a ver qué corte vamos a hacer Eh, ahí apareció ya, apareció ya No, no, no No era el primero, Luquita Hay un Tevez por ahí, lo vi a Tevez Sí, sí Ahora Marquete Lindo diseño para hacer, eh Eh, ya Oh, ese nos re sirve, amigo Que tenés que hacer tatuaje todo Y ya Difícil Puede ser De pelos ¿Qué te dice? No, no Parece un Photoshop Nos tocaron cosas fáciles dentro de todo Porque no, no hay muchas líneas Ustedes para Marquito Navaja, ¿no? También pueden elegir uno de estos de grade, de Juaco y de Elegante Pero hacerle una línea que ustedes invendan y cuenta para que no sea Mira, ya te digo que esa línea es más fácil que hacer estas seis comillas de caray ¿En serio? Sí ¿Cómo son con las manualidades en general? ¿Tu letra es linda? Yo me hago una paja Estuviste bien, loco Gracias Este se hace unas pajas terribles Con él recién estábamos viendo el top y dijimos nuestra meta es estar arriba de la tora y el... Ah La tora de... De la tora y la chica Esa es nuestra meta Vos apretás una sola vez y tira mucho, mirá Si lo tengo para zapatillas, eso Ah, pero tira una más Bueno, bueno, eso es estúpido No deja de tirar Pero es estúpido Vos este fin de salís, este fin de coges Tranquilo Quedate bien tranquilo Quedate bien tranquilo Que de acá te vas todo cogido hermano Así no era Bueno muchachos ¿Vos cómo estás amigo? ¿Todo bien? No te saludes Ya quiero arrancar con el nombre ¿Cómo? ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres algo? Coquita, tenemos unos vinitos Que me corten bien nomás ¿Quieres que nos estamos bien? ¿Vale? Para que te de contratures, te vas a hacer unos masajitos De donde sos? De D-Antor Quartz De D-Antor Quartz Que lindo Te acordás que nos fuimos de D-Antor Quartz Que hicimos un show La gente hermosa La gente hermosa Parece Los Ángeles Es muy lindo Muchachos, el corte fíjense Lo primero que tenemos que hacer es marcar La línea guía Para, 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 para Para, 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 para solo el lado que en el sueño para empezar con el corte buenísimo dale le ponele por favor 5 4 fíjate que no la horquen mucho arranca la barbería perfecto loco ahí está bien está cómodo muy bien un vasito de agua agua producción yo tengo un parkinson yo lo voy a dejar trabajar cinco minutos solo me dijiste hace cuánto cortan pero de los 12 como de siempre llegó un momento donde mi viejo me dijo vos querés hacer yo ya llegué hasta acá si querés lo hago todo yo 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 quiero hacer el iniciar así sabe de dónde usar el espejo mira para ver la altura está en punga en la altura de la cheja ahí si después quieres hacer el degrade ¿chees jugada la pelota? sí pero son muy malos no nos cae el puntaje pero yo la hice de bien recuerden que de un partil va a quedar así obviamente pelado abajo y del otro lado vamos a hacer el degrade la verdad es que no el pulso no fue lo mejor vas a estirar un poquito con el pulgar viste y vas a pasar de esta forma perfecto y vamos a limpiar hasta ahí sin clavarla así viste no 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 lo mato claro te saco los pelitos que te quedaron acá muy bien muchas gracias mi amigo te va sacando los pelitos yo te voy a casa ¿sabes? siempre trabajamos juntos nosotros está comprometido está comprometido muy bien sí perdoné acá es de los pelos que no van a salir ¿cómo se llamaron? eso lo sacamos después ¿eh? nosotros nos llamamos de pelos empezamos un laburo familiar viste con nuestro viejo toda la vida claro a mi viejo se le ocurrió el nombre cuando vino de italia viste se vinieron todos de allá con una mano adelante y una atrás empezaba un canal de stream uy no es que tenías unos pelos que no iban para nada ahí ¿eh? en el boliche te digo que una mina te veía eso no te hago un beso pero no olvidate olvidate que no luego nueve seguro jugás de nueve te llevan de cambio de cambio te llevan a vos y sos un crack amigo no hermano no tenés que no no llevo el cambio hay gente que no hace falta verla jugar que vos te das cuenta por como la mina ¿no? por la cara porque el chabón es un tipo che como te tían las minas vos uff te vi el ishaname muy bueno boludo muy buena foto suís que igual con el diseño está muy arriba ¿eh? no no pero va a entrar bajo uuuh tiene razón va a entrar entra entra uuuh el diseño donde lo hacemos el diseño donde lo metemos a la verga están bien ¿eh? está bien pasa que bueno ahora hay que entrar en el degradé y todo ese tema te voy a hacer así en la oreja ¿si? ¿estás bien? si si perfecto guarda ahora lo estás clavando ¿puedo agarrarla así? está un poquito más abajo ¿no? ahí dos rafas claro perdón 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 porfa no me bajen punto por eso le estás clavando flaco amigo pero ayudame amigo no nos saca punto estamos juntos pelotudo a ver loquito avisame ¿eh? mirá ahí acá tiene un poquito de pelo esto le va a molestar no pero eso a ver este te das cuenta con este mirá bueno pero bueno para que quede bien pero que me quemen los pibes no me dijo tu tío que te gusta el river a vos o no no soy hincha de vos ah ah porque era el tío del river ¿neces algo? ¿me entras? ¿una pajita? ¿algo? ¿está bien chico? ¿está bien ahí? si yo avísame de sangre flaco deja de mover la cabeza me está moviendo aquí me está moviendo aquí me está moviendo aquí ¿qué hiciste luca? ¿está bien? no la pone más ahí ya no lo hago agarra la cabeza de arriba guarda desguérdale a la oreja que la llevas como que hay que cortar de abajo y arriba tienen que quedar un poco de pelitos sí señor que después lo borras ya está teando increíble está pacherísimo no 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 tranquilo ahí está ahora hay que pasar el uno y medio ok lo vas a pasar volviendo vamos Luguita vamos a ver si te lo deja flama che te compré paleta de queso querés que te haga un sabuchito oh sí muchas gracias ahí te traigo dame un segundo y si pasaba el barbero unos minutos más tarde abrí 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 la otra abrí la otra petealo mientras por favor no limpiame un poquito que ahora viene la parte más complicada del corte antes de borrar las líneas nos vamos a tomar el tiempo de hacer el diseño mira como es esta mía ¿estás bien loco? recto 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 y recto para abajo ¿quién puede hacer mejor esa línea? pues le tenemos que ganar a la torre amigo yo ¿vos la podés hacer mejor o no? decime hasta donde vos andas mirando no muevo la cabeza no 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 hasta la altura que vos quieras amigo pará póngame el corte ahí apenita más no chupapijas ah la recabada no no está bien porque después se soluciona con no yo te dije que le hacía mejor show boludo está bien igual pará pará dame un segundo dame un segundo bajá el sándwich ahora hay que hacer así ahí va sí está operando es que no tiene más a mí no me ha gustado lo que hiciste ahí está ahí agarrate confianza ahí ahí no sé si lo vamos a poder solucionar está bien boludo le voy a decir como es esto mirá es que es una curva hacia arriba con la punta derecha vamos a darle vamos a darle que te tengo fea hermano uy buen agarre ese capaz que le de el lápiz solo con la punta solo con la punta no era la técnica que él dijo y miren esto miren esto miren esto miren esto ahora pará porque está improvisando ah no lo quiere terminar ah hizo totalmente lo que él quería no lo que le pidieron estoy grabando pará pará y sabes que después en el boliche a vos te van a preguntar no que te pasó ahí y podés inventar una historia como que tuviste un accidente de moto o así a las minas les encanta gato obsesivo de las pelusas muy bien es que cuando cuando las mujeres te besan el cuello no le gustan los pelitos y este chabón este chabón este fin de semana va a recibir besos de múltiples mujeres cuando le dan ese que le hicimos ahí ahí le agarró la mano le agarró la mano veinte minutitos vamos sabés qué profe lo poquito que vi no le erren con la navaja y va a salir muy bueno no le erren con la navaja y necesito un cuchareo que sea milimétrico quién está para hacer eso pero yo siento que vos escucharía mejor ahí ya está y anda corriéndote para atrás toca la línea y salí toca la línea y salí salí desde la línea un poquito más arriba qué molesta que es la oreja cómo dios nos puso estas cosas los peluqueros los recaó si no nos escucha deme ah de verdad para escuchar pero Voldemort escucha y no tiene nariz pelotuazo ay no le caí no 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 cero ¿sabes que tengo una prima para presentarte? ¿estás soltero? vamos a meter el casado tengo una prima que no le importa a los casados unas tetas todo no me quemes yo puedo yo puedo tijerear un poco porque bueno yo no no estoy metidísimo ¿te gustó la barbería? si boludo me reencontro con vos vos vas a meter el dedo índice acá atrás ok y los cuatro arriba me encantaría agarrar no 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 este chabón hace esto hace 85 años tranquilo la agarró bien si agarró bien estirale ahí más o menos agarró me faltó un dedo arriba ojo que no se te haga ancha finito finito siempre acostada tranqui tranqui que momento tenso este muchachos eh pero mira esta cara de perro ¿puedo hacerlo un ratito? guarda que si se ancha un poco siento que lo puedo hacer mejor siento que lo puedo hacer mejor ojo que se van a acordar el neven quiere jugar también siento que lo puedo hacer mejor no hay que ponerle tipo vaselina esta esta eso es agua gordo no te agarro ¿vos decís que después de esto yo estoy habilitado a operar un apéndice ponele? si obvio más firme el movimiento más de arriba que no se te haga ancha que va sandwiches ¿te cagaste? es que le empezó a sangrar Joven 13 minutos necesito un peine para desmichar ahora Vamos divertirás Estás para acá, el lomo del peine. Y con esta... De la de acá, vení. De adelante. Ahí. Y con esta le doy. Con esta le sobra tipo... Sí, señor. Un tijeretazo está bien, o dos. ¿No, Juanelito? Ahí seguimos. ¡Fégaro! 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 Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Fégaro! Todo va a ser pica. Flaco hacía el chamón. ¡Uy, uy, uy! Yo lo afeitaría para que sea más blanco. Sí, eso le daría yo. Esta es la clave del éxito. Esto es fácil igual. Es una parte extraña. Solamente para blanquear la pastilla y la nuca. Y el otro lado también estaría bueno, ¿no? Permiso. Te agarro un poco de pomada. Eso para el último. No, no, tranca, tranca. Yo voy agarrando nomás. Necesito tenerla bien en la mano para no ponerle tanta cantidad. Está bien, está bien. ¡Eh, boludo, quedó bien! Ah, te pusiste un poco de pomada para el cliente, ¿eh? No, era pomada. ¿Y esas manos como tal? ¿Tú la pasaste bien o no? Muy bien, eh. Nos reímos. ¿Crees que te cuente un chiste? Pantamos un chiste. ¿Qué hace una persona afroamericana? Por ahí no era. Bueno, otro, otro, otro. ¿Cuánto tiempo tarda una persona afroamericana en sacar la basura? Dependiendo de donde esté, si vive en el departamento, en casa. Dependiendo si él la tiene que sacar hasta la calle. Lo otro a peinar, ¿eh? O en el descanso del departamento. Dejan ahí. Depende de un montón de cosas. Donde viva. Largo el chiste. Metele un buen peinado, amigo. Que Marquito presta mucha atención y es bastante crítico en esto. Es que yo estoy más como parado savage por la simetría de la cara. Yo siento que... Mirá, mirá el movimiento ese. Mirá, mirá. ¡Oepa! Mirá, él hizo como la permanente, ¿no? Necesito en el flequillo, necesito como algo más vegeta. De efecto huasqueado va a ser, ¿eh? ¿Qué te hizo el peluquero? No, de efecto huasqueado. Mirá, mirá qué lindo que queda en el espejo, mirá. Permiso, amigo, ¿eh? Sí. Bueno. Eh, estás dotado, ¿eh? Ya está el corte presentado. Un aplauso. Un aplauso para el corte de... Un aplauso para el corte de... Un aplauso para el corte de... Tengo en cuenta eso. Tengo en cuenta muchas cosas que vi, buenas. Vamos a mostrar el corte. Eh, eh. Yo le hice como una cicatriz así para que pueda... Sí, metió innovación. Metió innovación. Hasta ahí... Hasta ahí está plama. Y ahí hay como una pancita rura. Pero, pero, ¿tenemos 5 minutos? Me queda terminado. Igual que si salía así a la calle no se da cuenta nadie. Así que bueno, muchachos. Despedimos al modelo Mucharacha por animarte a este experimento. Arrancamos por el degradado. Algo muy difícil de hacer. Les quedó un 9. Me golpea. Muy bien. Estaba bien, ¿eh? Se veía bien. Muy bien. Fue un buen degradé aprobado un 8. La concha bien puta de tu madre. Pensaba que mi nota alta es un 8 así que va un 8. A tu casa, Tora. Peinado. Acá yo primero que mi vieja escuela. Eh, pará, no tengo confianza. Perdona, mía. Peinado puse una nota alta. A mí me le metieron mucha onda al peinado. De mente desmechó muy bien. Yo desmeché muy bien. Ah, ¿te gustó la desmechada? Me gustó y aparte se copó y le dio, le dio, le dio, le dio. Yo sentí que la parte de la nuca le desmeché como... Eh, muy bien. Por eso mi nota es un 9 en peinado. Muchachos, es la primera vez que pasan más de un minuto y medio en lo controlé. Sí. Peinando a alguien. Sí. Y se va. Aparte le pusimos buena cremita y se fue como... Sí, sí, se puso antes. Para mí fue increíble y perdón si me pasé pero voy a tocar los puntos rojos acá. Para mí el peinado fue un 12. ¡Ahhh! ¡Vamos! Lo despeinaron, lo peinaron, lo despeinaron. Desmechó mucho. El agarre era raro y a la hora de cortar. Puede decir que desmeché de más. Vos sos un tipo que tiñe el pelo, ¿no? Que corta, entonces... Sí. He cortado el pelo, he cortado el pelo. Bueno, dale, la mejor. A ver. Me gustó la desmechada, fue mucha. Sí. En un momento me asusté. Tengo un 11. ¡No! Pero yo te da. Innovación lo arranco yo. A ver, Facu. Porque tenían la muñeca, tenían la onda, tenían todo. Cuando arrancás con tenían es porque está enojado. Sí, sí, sí. Lo conozco a mi peladito. Porque aparte es difícil hacer esas líneas. Es difícil hacer esas líneas, sí. Podrían haber optado por hacer otra cosa. Aparte te iba a decir, vos le metiste unas alas que... Pido disculpas. Yo pido disculpas, boludo. Una vez más estoy pidiendo disculpas. A la mía. Innovación. Un 7. Yo acá estuve buenito porque ¿qué entra en Innovación? Los que innovan y el uso de la navaja y la línea. Sí. No toqué un punto rojo pero tengo un buen puntaje. En Innovación es un 9. No, yo en Innovación fuiste vos el malo. Yo tengo una mejor nota. Y las líneas, salvo esa que la cámara mintió. Porque acá vos la veías y estaba perfecta. Viste que el ángulo de la cámara te da mal. Sí, sí, sí. Pero la cámara te engorda la vez. Le subo y lo parecíme una pespada muy clara. Innovación 8. Vamos, bien. 18. Uso de herramientas. Bueno. A mí ni fu ni fa. ¿Sí? Normal. Agarró como un lápiz. Regular fue un 8 para mí. Ah, para mí es un pelotudo, Marquito, bludo. Porque, o sea, vos viste como desmeché la concha de tu madre. ¿Cómo usé el pelotudo? A ver, ya te puse un 11 en la desmechada. Flaco, te iba hablando otra cosa. Y eso no es una herramienta. Sí, pero... Tus reacciones son exageradas. No te gustan los temas tanto como... Después. Hermano. Y el tema del espacio, ¿te pareció una poronga? Que estabas... Oh, qué bueno que está. Y estabas re exagerando. Uso de herramientas. Yo le voy a poner buena nota. Rojo. No, no. Un 8. Muchachos. Fue la mejor atención al cliente que vi. ¡Bien! ¡Bien! A lo largo de los 15 programas. ¿Venimos? Le di un sanguchito. Sanguchito. Pajita. Le hice una paja a todos. Amigo, le hice una paja. Amigo, hubo pajita. Entonces fue un 15. ¡No! No, no, no. Puntaje máximo. O sea, no se puede ir a 20. No. 15 lo máximo. No, no, no. Es el primer 15 en la historia. Es el primer 15 en la historia de este programa. Es el primero. Necesito desabracen de vuelta porque son 2'15. ¡No! ¡No! Nada, nada, nada. Amigo, lo que atendemos. ¿Sabes qué tengo en cuenta? Lo que atendemos al cliente, la paja que le hice a ese pibe. Yo puse un punto rojo que nunca puse. Un 12. ¡Uh! Terrible. Ahí levantamos. Y el resultado final con los quilombos de los puntos rojos me quedó en un 10. A mi general, como siempre, un 8 muy bien. Yo tengo un 9 en el resultado final. Ah, es un general. Sí, claro. Por favor. 3. Tienen que pasar los 200 puntos para hacer un puntaje épico. Yo quiero pasar a la Tora, guacho. Nos pagamos. Si está arriba de los 197 es un puntaje increíble para ellos. No vas, Nacho. A la Tora. ¿Estamos con el puntaje? A ver, a ver, a ver. ¡No! ¡No! ¡A tu casa, Tora de mierda! ¡Ey! 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 ¡Dale, carajo! ¡Ey! ¡Ah, le ganamos a Salas también! Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Sala está cabrón! ¡Vamos, carajo! Y a 3 puntos del gato de mierda elegante que lo invito a pelear acá en vivo. ¿Por qué? No lo invito a pelear. Amigos, fue un programa épico y eso me divertí mucho. ¡Le ganamos todos! Ya saben. La moralija que dijo esto. Hay que petear a la gente si quiere ganar. ¡Jajajajaja! Hay que hacer una pájara gente. Yo creo que es la enseñanza del día, ¿eh? Quiero un aplauso grande para esa frase. Hay que petear. Gracias, gente. Gracias por hacerlo. Nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.